Siento el retraso, o sea, debido a que nos encontrábamos firmando el nuevo contrato. Y si queréis, pasamos ya a las preguntas. Es oficial, ya sí. Es oficial. Lo sabía desde hace como tres meses, pero la firma oficialmente ha sido hoy, 26 de mayo. He firmado hasta el final de la próxima Eurocopa. No entramos en detalles porque afrontamos un objetivo muy importante. A partir de septiembre, si queréis, podremos hablar en profundidad de lo que concierne al proyecto o al programa. Como ya he dicho, esto lo sabíamos desde hace dos o tres meses, y en ese tiempo se ha elaborado el contrato. Algo que no ha sido particularmente difícil porque la verdad es que venimos trabajando bien en estos últimos cuatro años. Estamos contentos, tanto yo como la federación, y por eso han querido que siguiera aquí. Y ese ha sido el tiempo que hemos tardado en hacerlo oficial.